Hola, ¿cómo están? Soy Leo Valdés, o Leonardo Valdés para los que no me conocen y bueno, llevo muchos años acá en Tucumuna haciendo trabajos para tanto niños, jóvenes y adultos de arte pero en esta ocasión vamos a realizar un taller laboratorio de dibujo, ilustración y cómic esto consiste en que desde los más chiquititos y algunos jóvenes también que quieran que nunca han dibujado en su vida esto es un taller totalmente básico que ustedes van a poder aprender a dibujar distintos tipos de trabajo tanto caricaturas, un poquito de cómics por ejemplo, las viñetas, los dibujos el proceso de la figura humana les vamos a dar varios tips cómo ustedes construir la cabeza de una caricatura vamos a ver también cómo pintar con un poquito de acuarela o témpera si tienen en tu casa vamos a ver cómo podemos reciclar materiales lápices que tú tengas en la casa que nunca has ocupado cómo ocuparlos, papeles así que empieza a recopilar material porque nos vamos a ver en estos módulos que vamos a poder aprender muchas cosas te esperamos y ojalá que podamos poder solucionar varios problemas que tengas en el dibujo y en la ilustración chau chiquillos, que les vaya súper bien ya chiquillos, entonces para comenzar vamos a empezar a hablar de los materiales básicos para empezar a trabajar pero también les voy a hablar de los materiales que podamos ocupar durante los 8 módulos que les vamos a mostrar lo primero es el lápiz grafito que puede ser cualquiera y ojalá que pueda ser una H, HB, 2B que son 3B, 4B que ustedes saben que el telápiz generalmente puede ser no importa la marca, pero lo importante es que sea más blandito generalmente yo ocupo un 2B porque es más blandito pero si tienen un HB, ni un problema segundo, tu sacapunta lógicamente, que sea bueno que podamos sacar punta luego la goma que pueden ser distintos tipos de goma plástica pero también te recomiendo la goma de borrar de miga que es muy básica y esa nos sirve bastante para limpiar segundo si tú quieres puedes trabajar también con una regla ¿cierto? puede ser cualquier tipo de regla una chiquitita la que tú puedas hacer si es que quieras hacer las viñetas más adelante ¿ok? te la vamos a dejar ahí ahora si vamos a trabajar también con lápiz de colores tú puedes pensar que puedes ocupar un lápiz celeste o un lápiz naranja por ejemplo que nos sirve como para poder dibujar también aparte el lápiz grafito ¿ya? ahí te vamos a explicar por qué ya con los 2 lápices que pueden ser para trabajar tenemos los lápices de colores que pueden ser de cualquiera marca lo importante que hay unas marcas que son bastante económicas que son bastante buenas también que sean blanditos que tú los pruebes y puedes tener y la cajita ojalá que te tenga los materiales ordenados también te vamos a enseñar un poco a reciclar ¿dónde yo puedo meter los lápices si no tengo la caja? ¿cierto? podemos por ejemplo estas cosas que tú las puedes conseguir por ahí lógicamente pero si no las tienes tú puedes yo puse en este pocillo que es de yogur por ahí podemos tener la posibilidad yo le puse un autodesillo y lo puedo ocupar como para poner todo los lápices ¿ok? super también ahora lo que vamos a ocupar también va a ser lápiz charpy ¿ah? yo lo hablo de la marca pero en realidad puede ser algo parecido hay otras marcas que son negras con esta punta generalmente que son un poquito más gruesas ¿ok? eso es para tintar los bordes de los monitos por ejemplo que tengamos acá ¿se fijan? para hacer un dibujo yo voy a pasar a ocupar primero que era el lápiz celeste puedo dibujar ahí lo ves yo dibujo el monito ¿sí? y con lápiz grafito puedo borrar si quieres pero yo te aconseguro no borres todavía y después tú lo pasas a tinta con este lápiz charpy hay unos lápices también que se llaman estilógrafos que son un poquito más finos pero no te preocupes por eso eso lo vamos a ver más adelante ¿ok? también tu mamá te puede ayudar en esto si no tienes cajita para guardar los lápices a futuro tu madre puede agarrar un género bonito por ahí y pueden coser o tu papá o alguien te puede ayudar y doblamos la punta y pueden colocar en estas cosillas que tiene elástico y así tú vas metiendo los lápices vas ordenando todos tus lápices es importante esto porque si te quieres dedicar a futuro en esto es bueno que tengas todos tus materiales en la cual nosotros vamos a poder doyarlo con un cordón ¿ves? o velcro si quieres colocar tu mamá ¿te fijas? seguimos ¿qué otro material más has pensado? piensa bien ¿qué material nos puede faltar para hacer un buen dibujo? tenemos la goma tenemos los lápices ¡ah! a los pinceles para pintarlo ¿cierto? entonces para los pinceles lo más importante es ocupar un pincel ojalá delgadito para que sea hacerlo fino para pintar y también poder tener este pincel que sea un poquito más grueso para la parte más amplia que ahí te vamos a explicar más adelante ¿ok? al lado del pincel cuando uno pinta necesitamos algo para mezclar existen muchos mezcladores que los venden por ahí que no son muy caros donde tú trabajas con acuarela le echamos la acuarela ahí ¿cierto? y se puede mezclar acá pero si yo no tengo esto no es necesario comprarlo puedo tener este también quizás por ahí ¿cierto? pero quizás no es necesario podemos tener ese ¿te fijas? hay distintos tipos de cosillos para mezclar ¿ok? tienen varios pero también podemos tener esto de madera que a veces quizás un tío tuyo o una tía que pinten seguramente ya no lo ocupan y tú se la puedes pedir prestado y puedes trabajar también para mezclar acá ¿ok? las acuarelas vienen distintas vienen en acuarelas sólidas y también vienen en acuarelas que vienen en pomos como igual que la pasta de dientes que tú la puedes ocupar pero estas generalmente son las más comunes que se están utilizando ¿ya? y ahí se mezcla con esto pero si yo no tengo estos mezcladores yo puedo ocupar un plato viejo podemos reciclarlo que por ahí que está salpicado lo podemos ocupar para que ustedes puedan pintar perfectamente mezclar los colores acá ojalá que sea un color claro que no tenga tanto dibujo para que no te confundas y fuera de eso que tú se lo pides prestado a tu mamá porque ya está en desuso y tú lo puedes ocupar ¿te parece? tenemos entonces los mezcladores estos son para mezclarlos los mezcladores ¿cierto? tenemos los pinceles que nos falta también un pocillo para el agua ¿cierto? ahí tú puedes jugar un vaso lo que tú quieras para tener el agua y es suficiente y un pañito lógicamente cualquier paño que tengas por ahí puedes incluso un trozo de papel de confort si en un momento quieres pintar y el trozo de confort tú lo ocupas para limpiar los pinceles cuando estés pintando ¿fisto? se va limpiando todo ¿ok? yo creo que por empezar estamos claros con lo que es materiales ¿cierto? ya hablamos de las reglas también si tú las necesitas pero en este caso no las vamos a ocupar mucho ¿ok? para guardar los lápices también tenemos los típicos lápices o sea el tuche que tienes del colegio que es donde puedes tener lápices también mira existen estos lápices plumones que son de colores los marcadores también negros que nos sirven para hacer las líneas más gruesas eso es también importante tener ¿ok? pero recuerda la primera clase vamos a empezar con algo muy simple vamos a empezar a dibujar y tienes que solamente acordarte para que no te confundas del lápiz el grafito eso y las famosas croqueras 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 como esta ¿te fijas? tenemos estas croqueras que son blancas ¿cierto? para poder dibujar ¿ah? donde yo voy a poder hacer un dibujo ¿te fijas? y soltar y mira ocupar el lápiz este es un ejercicio muy básico y es bueno mira fíjate yo puedo empezar a practicar muevo todo el brazo ¿ah? y hago círculos ¿viste? yo te consejo que tú empieces a practicar con círculos y vas soltando si quiero hacer una cabeza o alada practico mira lo hago suelto ¿ves? si tú llenas todas las hojas con círculos así estás practicando para hacer lo más importante que son los círculos ¿ok? trazamos la línea central ¿ves? podemos ahí empezar a hacer la estructura que generalmente va a ser un rostro una cabeza aquí están ubicados los ojos la parte simétrica puede estar también la parte de la nariz y también la boca ya bueno esto en realidad hoy día es nuestra primera introducción al dibujo pero lo más importante es que estamos viendo los materiales así que nos vemos en un ratito más y seguimos con nuestras clases hola chiquillos ¿cómo están? entonces estamos terminando este módulo pero ahora les vamos a empezar a mostrar cómo tenemos que hacer utilizar los materiales primero antes de dibujar nada cómo podemos ocupar los materiales por ejemplo si yo de los lápices de colores elijo el rojo generalmente nosotros pintamos así ¿cierto? llenamos algo nomás un espacio y listo ¿sí? dependiendo de la edad que tenemos si tenemos 4 o 5 quizás vamos a estar haciendo eso si tenemos 6 o 7 vamos a estar ya pintando un poquito mejor ¿cierto? ahora si tú quieres aprender con nosotros cuáles la idea del lápiz de color y si eres joven ya mira voy a hacer solamente un círculo estoy practicando el círculo lo muevo con tranquilidad me relajo y luego mira cómo voy a empezar a pintar con el lápiz avanzo y trato de no separarme mira aquí me separé ¿cierto? entonces vuelvo a pasar de nuevo pero suavemente fíjate que no estoy cargando en el lápiz de nuevo voy a cambiar la dirección mira estoy haciendo eso voy a cambiar la dirección lo voy a poner así fíjate ¿te das cuenta? lo estoy pasando en forma oblicua ¿cierto? y luego voy a cambiar la dirección mira fíjate luego voy a dar vuelta a la colquera si quiero y vuelvo a pasar esto suavemente y ahí estoy haciendo un rosado ¿cierto? estoy con este lápiz rojo estoy haciendo un rosadito ya ok ni un problema ahora si yo quiero puedo hacerlo de nuevo mira con el mismo lápiz fíjate restico en la circunferencia que siempre me cuesta ¿cierto? y luego empezamos de nuevo a pintar mira ahí ya empecé en forma desordenada ¿te fijas? entonces no para hacer una degradación tengo que mejor dicho para cerrar bien los poros tengo que empezar juntito a estirar la línea luego muevo y empiezo a aplicar esto voy a otra circunferencia y mira me quedo mucho mejor que esa y ahora miren lo que voy a hacer quiero hacer una degradación o gradación a veces en los libros sale eso los libros ¿cierto? son muy importantes para aprender a dibujar hay muchos libros que tú puedes elegir voy cargando un poco acá voy cargando y voy soltando y levantando el lápiz mira ¿ves? nuevamente cargo voy a cargar más acá mira fíjate mira cargo cargo y voy soltando ¿ves? nuevamente voy a hacer un nuevo círculo también puedes hacer un cuadrado si quieres pero yo te consigo un círculo porque es más rápido mira ahora cargo cargo mira cargo y voy avanzando y voy levantando el lápiz voy levantando el lápiz suavemente ¿te fijas? ya eso con respecto como pintar un color con una degradación esto es básicamente después podemos practicar más ya ahora ¿qué me significa con esto? que yo puedo hacer la carita de algo de un bonito poner mi móvil rojo si quiero ¿cierto? ok ahora también puedo pintar así con el lápiz seguro y firme ¿ves? este es un tipo de churado zig zag ok pero voy a cambiar de color voy a ocupar un lápiz café y también pueden ocupar un lápiz grafito si ustedes quieren ok ya pero vamos a ocupar un lápiz café fíjate lo que voy a hacer ahora esto se llama achurado esto es frotado ¿cierto? esto es achurado también es un achurado zig zag de nuevo repito ¿ves? achurado también el achurado se puede usar y puedes hacer una figura con eso la ropa de algún personaje y aquí lo voy a hacer en forma oblicua fíjate ¿te das cuenta? y también puedo hacer esto ¿te das cuenta la diferencia? esto se llama achurado y esto se llama frotado muy bien ahora para pintar que se yo la nariz de un personaje mira aplico el brillo me concentro típico en esta parte uno generalmente a veces se equivoca pero recuerda acostúmbrate a equivocarte siempre uno va a cometer errores y tenemos que tener tolerancia a la frustración y eso es lo típico que a veces tenemos problemas y a veces dejamos o nos da rabia nos enojamos y hacemos esto ¡ah! no me gustó el mono y ya lo hago lo foto y vengo y busco mi papelero mi super papelero que está ahí ¿ves? y hago esto lo tiro practico entonces empiezo de nuevo pero siempre tienes que estar acostumbrando a no enojarte sino que ya no te gustó lo puedes romper y lo puedes arrogar si quieres pero no es necesario yo te aconsejo que como hicimos este dibujo anteriormente que tú practiques siempre practiques bastante siempre hagas círculos cuadrados puedes llenar muchos monitos en diferentes dibujos que tú hagas puedes practicar este le puedes hacer un sombrero por decirte puede ser un personaje con ojos boca ¿cierto? con la lengua pero tú puedes jugar haciendo cosas entonces tú vas dejando si no te gustó el monito lo vas dejando atrás y vas dibujando distintos personajes yo creo que ya con esto es suficiente te hablamos un poco de los materiales te hablamos de las terminaciones cómo hacer grabaciones cómo hacer achurado con el lápiz practica siempre con el lápiz antes de hacerte un monito y después vamos a ir aprendiendo de a poco ¿te parece? bueno nos despedimos espero que estés súper bien y yo sigo practicando porque siempre me tengo que practicar todos los días para aprender a dibujar bien chao amigos que les vaya súper bien ¡Gracias! ¡Gracias! Chau!